Mi nombre es Almadelia Espinosa. Yo fui víctima de la depresión por muchos años. Prácticamente mi niñez no fue muy buena porque me crié sin mis padres. Entonces, a la edad de 15 años, yo conocí a un hombre, muchacho, y me casé con él. Entonces, lo que yo buscaba era como una unión familiar, era lo que yo necesitaba. Pero no fue así, porque fueron golpes, maltratos, y de ahí empezó todo. Entonces, tuve cuatro hijos con él, pero yo no aguanté el maltrato y me separé de él. Y pues seguí sola con mis niños, pero yo no era feliz. Yo siempre lloraba, siempre no tenía que dar de cómo eran mis hijos. No era vida eso, era un infierno. Bueno, conozco otro, otro hombre, y con él duré 20 años. Pero este hombre me estaba llevando más a la depresión, más a la depresión porque tomaba. Era, era un infierno. Era un infierno. Yo andaba en las calles como si anduviera como sonámbula. Realmente yo no quería yo ya ni vivir. Y este, pues me miraban. Yo bajé muchísimo de peso. Bajé como 40 libras. Me llevaban mis hijos al doctor. Mami, ¿qué tienes? Le decía yo que me sentía mal, ¿verdad? Y no me encontraba nada. Era la depresión que me estaba matando. Yo sentía que si en la noche, yo sentía que ya no iba a despertar. Y yo le decía a mi hija, mi hija, si ves que no me muevo algo, muéveme. Pero ella no sabía por qué. Yo me estaba muriendo por dentro. Y pues sí, sí, tuve intento de, ya, yo decía, señor, si la vida va a ser así, mejor, llévame. Porque yo realmente, yo no estaba viviendo ya. Prácticamente, cuando yo fui con mi doctora, yo le dije, ¿sabe qué, Leo? Yo necesito atención psiquiátrica. Y me dice, ¿quieres? Le digo, sí, Leo, porque yo siento que yo no puedo. Ya era, no sé, todo. Me molestaba hasta que la persona riera. Se sonreían y yo decía, ¿por qué se sonríen? Porque mi vida estaba acabada. Completamente yo no encontraba el camino, no encontraba la salida. Caminaba en las calles y pues siempre con mis lentes puestos porque siempre estaba llorando. Siempre me limpia lágrimas y yo volteaba para arriba. Yo decía, señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dime dónde estás porque yo no te encuentro. Yo sentía que no. Y como yo soy pilar de mi casa, yo sentía, si yo me caigo, señor, se va a caer toda mi familia. Y pues fue muy triste. Fue, era una cosa, cosas que yo traía desde atrás, depresión de un hijo en la cárcel que le dieron 50 años. Entonces todo esto era un peso demasiado para mí que yo no podía ya. Yo ya no podía. Yo conocí la Iglesia Universal por medio de una amiga y yo acepté esta invitación y no me arrepiento. Llegué a la iglesia y cuando yo me paré en la puerta, entré hasta como con miedo porque, pues verdad, yo nunca había visto otra iglesia así de la que yo iba. Cuando yo entré, yo sentí como que algo, algo, sentí como una paz, algo yo sentí. Y cuando hicieron la oración, tocó que estaba el manto bendito. Cuando yo toqué este manto, fue cuando yo me derramé llorando. Fue cuando yo sentí que yo saqué todo lo que yo tenía. Poco a poco fui sanando, poco a poquito, día tras día, día tras día. Me bauticé a los dos meses, sentí el llamado de bautizarme en las aguas y pues mi vida ha prosperado. Ya todos me empezaron a ver el cambio en mi casa. Ya mi corazón, mi corazón está sanado. Ya no, ya no, ya no siento esta necesidad de que si no está nadie conmigo de tener miedo, de tener mi corazón vacío. Ya no, ya no, ya no. Si estoy recuperando a mi familia, ya hay más unión entre la familia. Estamos más cerca uno del otro, algún problema o algo, todos estamos ahí. Pues es lo que yo quería. Es lo que yo quería, que estoy recuperando a mi familia. Me he liberado de toda esta depresión. Ya no está ese miedo, esa ansiedad, esa depresión. Porque Dios me ha liberado de todo eso.